Hasta las instalaciones del Batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja llegó un hombre de 53 años de edad quien sería al parecer el cabecilla principal de un frente del ELN. El objetivo de su visita era acogerse a los beneficios que ofrece el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. Seguimos trabajando las autoridades para poder ejercer el control que se requiere y de alguna manera pues con el apoyo de la población, con la red de participación cívica y con la misma información que las mismas personas de cada una de las estructuras acuden a las tropas y a la Policía Nacional para poder hacer estas entregas voluntarias. Ante las tropas de la 5ª Brigada de la 2ª División del Ejército Nacional en el marco de la Operación Mayor Simón Bolívar se presentó de manera voluntaria según el Ejército el cabecilla principal del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del grupo organizado del ELN que delinque en el sur de Bolívar. De alguna manera aquellas personas que se someten a la justicia pues llegan a hacer un acuerdo con la justicia van a confesar sus crímenes y seguramente van a tener un porvenir mejor con el propósito de salir de esta actividad delictiva. El desmovilizado llevaba 30 años en la organización desde los 14 años. Presuntamente participó en varios atentados terroristas a Torres de Energía en el sur del Cesar y el secuestro de un funcionario de la Policía Nacional en el sur de Bolívar. En el 2018 habría ordenado el hostigamiento de la subestación de policía del Corregimiento de Benavista en el municipio de Simití, Bolívar y entre otros. Y en este caso valoramos que es un cabecilla de una estructura muy importante, este hombre al parecer también sería el responsable del reclutamiento forzado de menores de edad para engrosar las filas del ELN, acumulación de dineros ilícitos provenientes del narcotráfico, minería legal y extorsión a diferentes gremios del sur de Bolívar. Gracias. Gracias. Gracias.